Después de 11 años de vida en común, Virginia y Roxana pudieron legalizar su relación sentimental en Chile. Es la primera pareja gay en firmar una unión civil, una figura legal inexistente en el país hasta este jueves. Ellas representan el logro de las organizaciones homosexuales chilenas que lograron derribar tabúes y abrir el camino a una sociedad más plural e inclusiva. Haber conseguido esto, hace 12 años cuando se empezó, esto era un sueño. Hoy día es realidad. Estamos súper agradecidas de todas las personas que han hecho esto posible. Es tan importante como cuando se les reconoció el derecho a voto a las mujeres. Así que estamos felices, estamos contentos, emocionados. Como te digo, dedicamos este logro a aquellas parejas, a aquellas familias que no pudieron ser reconocidas en su momento. Chile es un país con gran influencia de la Iglesia Católica y donde el divorcio se estableció recién en 2004. Se despenalizó la sodomía hace 15 años y en el que aún el aborto no está permitido en ningún caso. Por esto, se ha convertido en un día histórico para Chile y los activistas por los derechos de LGBT. Entre festejos y la compañía de familiares, amigos y activistas, Virginia y Roxana se felicitaron en este soñado momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!